Presionamos esto y cole bien el perro este que me avienta Un perro que me avienta Ahí voy, ahí voy, en la nalga, en la nalga del perro ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio ¿Qué es eso? Ah sí, se acaba de instalar un juego Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Crash Bandicoot 4 El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior Nos encontramos en la antigua... ¿Esto es Japón? China Dice Cartaratas de la Tranquilidad, año 402 Pero no me dice dónde Entonces, yo tengo mi teoría acerca de que esto es Japón No sé, ustedes díganme en los comentarios si es Japón o China Yo digo que es Japón por los árboles de Sakura que hay ahí alrededor Pero siempre puedo estar equivocado, así que votaciones en la parte de abajo Si les gusta el video, como siempre, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like Y si no se han suscrito, los invito a que se suscriban para que no se pierdan este Y otros videos que subamos al canal Oh sí, qué bonito es Japón Me gusta mucho Japón ¿Ese árbol tiene una fuente de poder en medio? ¿O qué es eso? Sí tiene algo, ¿no? ¡Cállate científico loco! No hay nada arriba Digo, siempre rompo las cajas y se me olvida ver si no había Algo en la parte de arriba que tuviera que... Me llama la atención la lucecita que tiene el árbol Quiero un árbol... Fíjense que siempre he querido, siempre Y cuando se los digo... ¡Ay! 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 Cuando digo siempre, siempre He tenido como que... Las ganas... De tener un jardín De tener una casa primero De tener primero una casa Y que esa casa tenga un jardín Y que en ese jardín esté plantado un árbol de Sakura Un cerezo Estaría muy... Muy... ¡Wow! ¡Wow, wow! Se deslizan las paredes como el príncipe de Persia Eso es totalmente nuevo en un Crash Bandicoot Eso es algo que yo jamás había visto en un Crash Bandicoot Que te pudieras deslizar de esa forma, mira ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Wow! ¡Oh! ¡Es muy bueno! Le meten cosas nuevas al juego que antes no tenía Ese es el toque de sacar una secuela de algún título clásico, ¿sabes? O sea, no se trata nada más de hacerlo igualito como estaba Que este juego lo está O sea, es un Crash Bandicoot por donde le veas Pero además de esa se nota que es un Crash Bandicoot 4 ¿Por qué? Porque no tiene... Tienen las mismas mecánicas que tienen los otros Crash Pero además de eso, tiene mecánicas nuevas Que es lo que debe de tener un juego de video Una secuela, básicamente La secuela... ¡Ay, sí, sí! ¡Se me traga! La secuela de cualquier juego Siempre debe de tener sus puntos... Sus puntos nuevecitos No, en este caso, en este Crash Bandicoot Tenemos no solamente las máscaras Sino que tenemos, por ejemplo, a Tona Que no la podías utilizar en los otros Crash ¡Wow! Esa caja por un poquito de la... Espero que no hubiese nada más allá arriba Es un checkpoint ¿Creen que consigamos ahora sí la caja? No lo sé, no lo sé Siempre terminan faltándome un montón de cajas Haga lo que hagas Haga lo que hagas Siempre terminan faltándome un montón de ellas Ahí está Venga Destruido Y estás... Destruida Ok Bueno, de mecánicas nuevas en este Crash Bandicoot Tenemos a Tona Tenemos las máscaras Tenemos esto de que te deslizas por la pared O sea, que antes no existía Son buenos toques, ¿sabes? Son buenos toques Porque es lo que les digo Un buen juego La continuidad de un buen juego Siempre debe tener sus toques nuevecitos ¿No? Cosas que no tenían los anteriores Y fíjense que hasta eso Si hablamos de otros juegos Como por ejemplo Super Mario Super Mario Dense cuenta ustedes Que ningún Mario Es igual al anterior Ninguno Ay, ya me... Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sí me... A ver, espérate, espérate Espérate, espérate A mí no me vas a estar faltando Ay Ok, bueno Adiós, mascarita Se fue volando Pero al final sobreviví Ningún Mario Es igual al anterior Excepto Ay Ay, esa cosa Pensé que se iba a mover Yo por un momento Creí que se iba a mover Como una plataforma Deslizante o algo así Qué mal Qué mal Ningún Mario Es igual a los anteriores Excepto Los New Super Mario Los New Super Mario Esos sí son todos Igualitos Tenemos Super Mario Bros Uno Dos Y tres Que no se parecen nada El uno al dos Y el dos al tres Super Mario World No se parecen nada A los otros tampoco Porque la dinámica O sea No repitieron Ni siquiera los trajecitos Porque en el Super Mario 3 Tenías al Mario Mapache A la rana Al osito Bueno, al Tanuki Tenías al del casquito Y en el Mario En el Super Mario World Ya no se repitió Nada de eso Se dan cuenta No se repitió Nada de eso Entonces Esa es la fórmula ¿No? Porque cuando ya empiezas A sacar juegos Que se supone Son secuelas Pero siguen siendo Idénticos Pasa lo que pasa Con New Super Mario Bros Que se vuelve Monótono el juego Y entonces La gente ya dice No, pues es que Es igual que el otro Básicamente es igual Que el otro Si le cambiaran Los trajecitos Otra cosa Sería bueno Que si se los cambian En New Super Mario Bros Si le cambian Los trajecitos Pero las Mecánicas de juego Siguen siendo Muy idénticas Hay mecánicas Que si Estoy de acuerdo En que no se deben De cambiar La fórmula Del clásico Super Mario Es una fórmula única Pero por lo menos Le podrías meter Algo Algo extra Además de los trajecitos O un trajecito Que de plano Este Este muy padre Bueno Pero basta de eso Pero basta de eso Si no me concentro aquí Me van a matar Los médicos dragones Dragón Dragón Fuego malo Fuego malo Acaso vi Ese pez que Ese pez que Quiero matar A lo mejor Talla algo Máscara Ah me quitaron Mi máscara Me quitaron Mi méndiga máscara Híjole El bonus A ver Se ve lleno de cajas Siempre que veo el bonus Todo atascado De cajas Me da mala espina Porque siento Que ya valió Ok Llegamos Ok 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 No creo que por arriba No va a ser Va a ser por aquí Venga Vamos a hacerlo así Aplasto esto Me largo de aquí Ay no Bueno Tenía un burubugá Y ese burubugá Me salvó la vida Ay híjole Unos nitros Unos nitros No Ay que mal No Ya valí Allá voy de regreso Así era esto Así era esto Ignorar las bombas Y simplemente irte Por las cajas De regreso Pasaré Si pasé No manches No manches Que si pasé Los nitros Y ahí está 27 Ok 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 Este estuvo más fácil Que el anterior Que los del capítulo anterior Los del capítulo anterior Uno estuvo Uno estuvo Complicadillo Uno estuvo complicadito Este estuvo más sencillo Que los otros Vamos acá Pisamos Presionamos esto Híjole Viene el perro este Que me avienta El perro que me avienta Ahí voy Ahí voy En la nalga En la nalga del perro En la nalga Ahí está Eso es todo Lo que necesitas Darle en una nalga El fuego es malo El fuego sí me mata Por mucho poder Que tenga con el burubugá este Se me anda matando Así que Cuidado Esto explota Digo esto se cae Uy Uy Qué cerca Qué bueno Que traigo el girito Y que me acordé Que el girito Mata las cosas verdes Porque si no Porque si no La que se me arma Bien 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 hecho Bien hecho Lo logré Lo logré Salió bien Ustedes podrán decir Que yo no lo planeé De esa forma Pero lo cierto Es que sí Sí lo planeé De esa forma Y veo unos nitros De aquel lado Esos nitros Que ¿Serán para algo? ¿Los tengo que romper? No entiendo No entiendo Si los tengo que romper Supongo que Bueno Más adelante Me tiene que salir El detonador ¿No? ¡Ay! Ok ¿Cuántas van? Esta es la segunda Perfecto Espero que no haya más Por favor Coco Por favor Coquito No Coquito Mata al perro ese Antes de Sí Perfecto Ahora vienes para acá Agarras el manguito No Ya no agarraste el manguito Olvídalo Híjole Híjole Venga Venga Bien 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 Venga Uy Qué cerca Me quitaron el burbuga Sí me lo quitaron Pero creo que había Híjole Creo Sospecho que había cajas arriba Que Que debía agarrar Sospecho que había unas cajas arriba De donde estaban los nitros Creo que había unas cajas arriba No estoy seguro Espero que no Espero que Que me haya fallado la vista Y que no hiciera No había ninguna caja Vamos aquí Aguas con los dragones 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 Ok Aquí estoy a salvo Aquí no Aquí sí Y ahí hay una cosa que me mata Aquí Aquí Ay si lo apachurro se muere Ok Me voy con el nitro Hasta me quede callado Hasta me quede callado Porque le tengo miedo a los nitros Aquí hay un nitro También Cuidado Cuidado No había nada arriba ¿O sí? Por favor Díganme Que no había nada arriba No creo que no había nada arriba Oigan La gema oculta No la he encontrado Eso Es preocupante Que no haya encontrado La gema oculta todavía A estas alturas ¿Dónde está? Si yo fuera una gema oculta ¿Dónde estaría? Ay ahora me van a dar a Loli Ahora me dieron a Loli Esto es un TNT No Esos son manguitos Normales Comunas y corrientes Pero Esto Sí es un TNT Así que Ahí vas Ahí vas TNT ¿Dónde estará la gema? La gema oculta No 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 he pasado a ningún sitio Que parezca tener una gema La verdad Así que Se supone A menos que la gema Esté detrás de ese muro No No, no, no ¡No! ¡No! ¿Qué es? Ahí va la cuarta vida No puede ser posible No, no puedo pasar Del otro lado del muro Es que me acordé Que en el Crash Clásico Hay una misión En la que puedes pasarte Del otro lado del muro Y del otro lado Hay cajas Y hay Mangos y todo No Creí Creí que aquí Podría suceder también Pero no Y sacrifiqué La cuarta vida Nada más por eso Nada más por un chispe Mal contado Uy 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 Está Está raro aquí Venga 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 Eso Eso Así se hace Epsilon Venga Uy Ay Qué miedo Uy Uy A ver Tengo que saltar Arriba de esa Méndiga caja De allá Eso Uy No manches Uy No manches Está complicado Está complicadito Bien Lo estoy logrando Lo estoy logrando Venga Le voy agarrando La onda A Loli Le voy agarrando La onda De cómo utilizar A Loli No hay ninguna Gema oculta Por aquí ¿Verdad? ¿Hay rastros De alguna gema Escondida Por algún lado? Oh oh Ya la regué Me voy a tener que Sí Me tuve que suicidar Porque hay cajas ahí Que yo quiero Esas cajas Así que Vamos Aguas Ahora cuidado aquí Explotamos esto Vamos para acá Para acá Para acá Para acá Vamos Venga Y me acaban de dar A la otra máscara Ah Gema No hay rastros De ninguna gema Escondida Por estos alrededores Así que estamos bien Estamos bien Estamos bien Ay rompí Bueno Rompí la caja De hasta abajo No quería romper esa Y la gema Uy 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 Santo cielo No llegué Para la sexta fuerte No puede ser Llegó Esta vez Si lo logro Si lo logro Oh sí Pero aún así Con todo Y su lugar Y tuve las cajas No puede ser posible Tanto que me esforcé Por esas dos últimas Tanto me esforcé Por las dos últimas Cajas Para nada No puedo creérmelo Coco ¿Por qué? Y la gema Oculta Ni Ni idea De dónde estaba No tengo idea De dónde se me pudo Haber pasado Está muy raro Esto Vamos a ver Que sigue Vámonos Coco Ya llegamos Con el doctorcito El doctorcito Y sus fórmulas Locas Ok Vamos a ver Qué tal está el doctor Tengo mi sospecha Respecto a Que vamos a necesitar Utilizar Ambas máscaras Para poder vencerlo No sé Si yo fuera El que hizo este juego Haría que tuvieras Que utilizar Las dos máscaras O por lo menos Una Para vencer A este infeliz Muy bien Llegaron Y ahora Su recompensa También locos Quédate ahí Mientras pruebo esto También locos ¿Qué vas a hacer? Quédate quieto Ájale Ya me fulminó Ya me fulminó A la primera ¿Qué pasó? Ok Yo no sabía Que salgaba Una onda expansiva Perdón Por la ciencia Oye ¿Esta cosa qué? Ah Se lo tengo que regresar Ok Esto va a ser fácil No digo eso Creo que lo mejor Será no decir eso Porque luego Tómenla Tómenla Van dos guamazos Así fácil Rápido Y sencillo Con ese ojo Con ese ojo Ah Ya me fulminó Sí Ya decía yo Que no iba a estar Tan sencillo Ok Ya sabemos Qué es lo que pasa Aquí a continuación Se pone loco Y me manda Como una dimensión Alterna Y empieza a lanzar Y empieza a lanzar Y empieza a lanzar como psicópata Es ahí donde debo tener cuidado Venga 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 Eso Toma 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 Me tira Me tira a la fregada Ahí voy Se cae Ok Se trata de tumbarlo Qué bueno Qué bueno que me dieron Esta mascarita Sabía yo Que me iban a dar Una máscara ¿Se los dije O no se los dije Se los dije O no se los dije Que iba a tener Que usar una máscara Para vencerlo Se los dije Uy Uy Ay no Salió una última Pero si ya ni estaba golpeando Voy bien Voy bien Ya Se cansó No No Me hizo la horra No saqué el giro Porque hice eso Listo Te caes mono Venga Venga Esta es la última Esta es la última Cómo va a ser posible que no Tengo que poder Cómo no Cómo no Ahí viene Ahí viene Saca sus fulminaciones Fulminantes Salto 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 Toma Listo Pelo Pelo gallo Ese men Un telépor gracioso Malinisa estuvo muy papa Pero ya después Me fulminó Sí Y ahora La prueba Final Sientan mi ira reptiliana ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ese huevo para algo A deservir No supongo Porque lo recogió Crash Yo por un momento Me asusté Creí que íbamos a pelear Contra él otra vez Aunque puede que sí Más adelante Nos lo encontremos Se va a ir a otro lado ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¿Tiró un caminito De gemas? Dice Modo Envertido Desbloqueado Repite niveles Completados En el modo Envertido De embrio Que está Invertido Ok Reflecto de vallas Wumpa Y te podrá Y te pondrá La cabeza Como un bombo Además podrás conseguir Más que más ¿En serio? ¡Qué loco! ¿Y esto qué es? Ah, es el siguiente nivel ¡Perfecto! Siguiente mundo Desbloqueado Al parecer es No sé Creo que es el día De los muertos Creo que es el día De los muertos Desbloqueaste El aspecto De Crash Clásico Ve al menú De aspectos Para equiparte Alguno Y descubrir Cómo desbloquear Más Ay, no me digas Y Coco No hay, ¿verdad? Creo que es esta Pero está Bloqueada Ok, tengo a Crash Clásico Mira Oh, qué bonito Qué bonito Se ven los polígonos Cuando se notan, ¿no? Dingos Ay, Dingo Dile Este va a ser El nivel De Dingo Dile Por lo que estoy viendo ¿Qué lugar es este? Pantano Mosquito Hace unos Hace unos días Fuera de ritmo Normal Envertido Ok Vamos a jugar lo normal Y veamos el lado amable De todo esto Tengo más vidas De las que pierdo Gano más vidas De las que pierdo Mejor dicho ¿No? Hasta ahorita llevamos 42 vidas Quiere decir Que no me he muerto Tanto Como el juego Pensaría Que me moriría Esto es como El cocobongo Es como el cocobongo De la De la máscara Ve qué bonito Se ve el Crash clásico Ve qué bonito Se ve Me encanta esto Me encanta Cuando ponen Las skins clásicas En juegos modernos Me pasó igual Con Super Mario Odyssey Igualito me pasó Y también En el Super Crash Team Racing En el Crash Super Crash En el Crash Team Racing Me pasó exactamente Lo mismo Ay no le tine De que Podías elegir El carrito clásico Y yo me iba Con la skin clásica De Crash Y su carrito clásico A ver Aquí hay algo sospechoso No no es cierto Creo que vamos bien Saltamos acá Saltamos acá Aquí sí que hay algo Y acá No hay nada Me caí Perfecto Voy Voy En este nivel Sí para que vean Es nuevo eh Yo nunca había visto A Crash En un Vieron Pero Vieron Eso que va pasando Atrás Es un Es un inflable De Spyro Oh Y el tigrecito En su carrito Referencia A Crash Team Racing Oh Qué bueno Oh Qué bueno Está esto Mira otra vida Más Aunque no me la vayan A quitar aquí Perfecto Ay Ay santos gases Nocivos Ok Cuidado con los gases Esto Qué Qué pretende ser Pretende ser Un carnaval De España De 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 Italia Tal vez Por las Por los antifaces Que tienen Pretende ser Como una especie De Venecia Aunque yo vi Como una calavera Que parecía Como del día De los muertos Tal vez es una Fusión de Culturas Este está enojado Porque esa cara De esta enojada Y esas caras Qué Es la primera vez Que veo eso Aquí en el Crash Es la primera vez Que veo un escenario Como este En Crash Uy Qué cerca Qué cerquita estuvo Uno Dos Nos largamos de aquí Y checkpoint Venga Qué más Venga Tito Logro desbloqueado Por perseguir al gato Qué bien Qué bien Agarramos la película Esta Ya tenemos un videocasete Ahí está Rompemos esto Y arriba no hay nada No hay gemas Una caja escondida Que por aquí no veo Oye A lo mejor así Es como si me han estado Pasando las cajas Estoy tan preocupado Por no morirme Que a lo mejor así Pero bueno Si fuera fácil Encontrar todas las cajas Qué chiste tendría El juego Se han tomado A la tarea Ay Santo cielo Se tomaron A la tarea De esconderlas Mejor de lo que Lo hacían en los otros Crash Y se nota Se nota que han hecho La tarea de esconderlas No hay Este men ¿Se muere? Ah Me metí en el Ok Perfecto Y ahora ¿Qué? Salto Y me lanza Del otro lado Ok Checkpoint ¿Esta puerta se abre? No No se abre Esa calaca Que está ahí Que Un cráneo Todo raro ahí Otro cañoncito Ok Vamos con el señor cañón Échale señor cañón Ese es un Reinflable de mí De Crash Crash Bufón Básicamente La cara de loco Bueno De por sí Así tiene la cara Crash Es como que Le hayan inventado Falsos La verdad es que Así la tienen Venga 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 Uy Ok Esto si lo puedo Explotar Y se encarga Eso de explotar Los Los nitros Que están ahí Y entonces Me puedo parar Aquí Tal vez aquí Está la gema Oculta Pero Pero no Aquí no está Aguas Y una calavera Ahí adelante Te mueres Ok Ahora ya sé Que las calaveras Esas se mueren Y eso está muy bien Ok Vamos Tú te mueres ¿Tú te mueres también? Creo que este no se muere Creo que este no se muere Así que cuidado Ya quiero ver los videos De la gente Tocando canciones En este pianito Seguramente debe haberlos Por ahí ¿No? Vamos Saltamos aquí Saltamos acá Saltamos aquí Golpeamos a este Mínime largo Porque seguro Que ahí hay algo malo Oh Puede que hay una gema Puede No No hay ninguna gema Olvídenlo Olvíden eso Hay un nitro ahí Hay Una caja aquí Tambor 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 Ok Me pregunto Si estos tambores Esconderán algo abajo No creo que no Ahí ¡Uy! ¡Uy! Toqué con la porquería esa ¿El fantasma ¿Lo puedo matar? No Definitivamente Y ya me culminó Perfecto Mi primera vida Ahí va Allá me pulmire otra ¡No! Me salvé por nada No sé ni cómo lo logré Pero Me salvé ¡Wow! Esa no me la esperaba Ahí la voy Quítate Y adiós Todo destruido ahí A ver Esta vez no Esta vez no Porquería Ejecutar una burbuga Idea gratis Porque Pude haberlo evitado Pero no lo hice Híjole Hay muchas cosas Allá arriba Eso Ahí está mi vida Recuperé una vida 45 vidas Hemos perdido Una apenas Voy para acá Salto aquí Ok Estoy buscando La gema oculta Quiero saber En serio Quiero saber En dónde está la gema ¡Ay! ¡Sí! Me fulminó Míndiga A ver A ver Vamos así Así Y luego aquí Así Venga 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 Señor Esto me dejo Del otro lado ¿No? No voy a hacer La de malas ¡Toma! ¿Había algo aquí? Mira Por si había algo aquí Voy a llegar No Realmente Realmente Creo que no había nada Podemos regresarnos A gusto Y aquí está Un checkpoint Y aquí está El bonus Y este bonus Se ve diferente Pero Voy a ir a hacerlo A ver qué tal está Ocupamos a Lani Loli Para hacer esto Híjole ¿Por qué siempre Lani Loli? Siempre Lani Loli Creo que es el que más Se me complica Todavía más que Que el otro Que el Akano Ahí voy Ahí voy Voy a hacer primero El de arriba Digo Para irme a la segura Ahí va Un Dos Tres Cuatro Cinco Listo Se acabó Y luego vamos para Me voy a brincar Hasta el otro lado Directamente Así Uno Dos Tres Ocean Así Voy a dejar Una caja Porque Tengo que regresar Si se dan cuenta Hay cajas invisibles Eso quiere decir Que tengo que regresar En algún punto Por acá Probablemente Puedo llegar aquí Así Y las cajas invisibles Híjole No hay suficientes cajas invisibles Vamos para acá Y aquí tenemos Esto Así Con eso Con eso lo conseguiríamos Nada más Tengo un problema Ahí va Así Ay no puede ser Aquí lo preocupante Es el regreso ¿Sabes? Cuando te regreses Es el problema Porque corro el riesgo De ser planchado Por esa cosa Ay que miedo Si Lo logré Soy un as Soy un as Vamos Creo que ya está hecho esto O al menos Eso esperaría yo Dos Tres Cuatro Cinco Bien Vamos para acá Y Así Uno Si Sería esto Todo ¿No? Uno Un Dos Tres Cuatro Cinco Recordemos que esas cosas Nada más puedes entrar en ellas Cinco veces Por eso le cuento Para no sacarme de onda No quiero pérdidas No puede ser ¿Por qué? Ya casi lo lograba Esta vez sí Esta vez creo que ya Esta vez sí No me la vuelven a jugar dos veces Tengo las 18 cajas He tomado todas las cosas Y mientras no me caiga un meteorito justo ahora Lo hemos logrado Y con eso conseguimos la primer gema De Manguitos Llegaramos a Lani y Loli Vamos para acá Nada de gema oculta Nada de gema oculta Por ningún lado ¿No estarán las mendigas? Gemas ocultas No veo nada Sospechoso por aquí Venimos A romper cosas Como si nada El único sospechoso es ese Estas cosas se desaparecen también Así Así Y Así Ok Ese compa Lo puedo atravesar Porque está invisible Uy Me quitaron al anhelole Justo antes de Fuera Fue a cometer un gravísimo error Está el señor sombrero de cañón Que ahorita nos metemos Señor tranquilo Vamos allá Y me va a disparar Justo A las entradas De aquel burdel Perfecto Nada de este lado Sigo sin encontrar Gema oculta Y no sé qué onda Sigo sin gema oculta Y no sé qué onda En serio De estas dos cajitas Ahí va Venga Si lo logré Vamos señor cañón Aviénteme Aviénteme señor cañón Vamos Ok Otra vez la ni loli Otra vez la ni loli Ok Esas cosas desaparecen Voy a explotar Esto Esto Y esto Así Me la llevo tranquilamente Oye Esta vez me la pusieron fácil Esta vez me la pusieron fácil Ese compa lleva unos nitros arriba ¿Qué hago con él? Así Así Y Eso Listo Se acabó No hombre La estoy haciendo La estoy haciendo La estoy haciendo No sé ni cómo Pero La estoy haciendo Ahí voy Venga No me plancha No verdad Quiero los de arriba Así Así Eso Ahora sí Eso Lo logré Lo logré Lo tengo No tengo gema Oculta Pero En cuanto a lo demás Creo que lo estoy logrando ¿Dónde estará la mendiga gema? Si no está por aquí No tengo idea De dónde podría estar Y creo que ya vamos a terminar Porque tengo Oh no 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 Todavía falta Creo Creo yo que todavía falta camino Que Recorrer Gema Gema del infinito No Arriba no está Entonces ¿Qué onda? Bueno Vamos a hacer esto así 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 Y así Ay sí me pegó Pero cómo pasó eso Yo ni siquiera sé cómo le hizo Para golpearme esa cosa No hay gema Bueno no veo gema Al menos No Ay me sacó de onda Por un momento me sacó de onda esa cosa Ok perdimos al aniloli checkpoint Y vamos al siguiente Voy bien eh Dentro de lo que cabe Creo que vamos mejor que en otras Hoy no tenía que abrir el Ocico antes de tiempo ¿Por qué? Era por abajo Allá voy Agarras 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 Eso Concentración Concentración ante todo mis amigos Eso Eso Bien Bien Creo que agarré todas las cajas que estaban en el riel Creo que todas las cajas que estaban en el riel Sí que las agarré O al menos eso espero Vámonos por acá en el cañón Híjole Como se me haya pasado alguna caja Uy no puede ser otro de estos Allá Lo tienes Crash Lo tienes Esto es sencillo Crash Nada más sáltale Eso Eso Así mero Así mero Perfecto Sigue saltando Sin miedo al éxito papá Sin miedo al éxito Tú puedes hacerlo Tú puedes hacerlo Si tú lo deseas puedes volar Crash Puedes volar Crash Yo sé lo que te digo Mi Digimon Y así decían el Digimon ¿Conseguí todas las cajas? ¿Conseguí todas las cajas? Sí Todas las cajas Valió la pena Valió la pena Las siete muertes Valió la pena Digo Todo era por esto precisamente Conseguir las cajas Y las hemos conseguido Así que Faltó la gema oculta Pero bueno Por lo menos Ahí estamos ¿No? Un poquito más tranquilos Que la última vez Muy bien Dingos No sé qué es el Dingos Pero presiento que en este nivel O peleamos contra Dingo Dile O peleamos contra el mismo Doctor Embryo Pero modo No manchen ¿Ya vieron la cantidad de gemas Que hay en este nivel? Vean En este están las seis Nada más que son Pero en este nivel Hay una tonelada y media De gemas Que hay que conseguir Porque son las invertidas Y aparte son las normales ¡Wow! ¡Qué locura! Pero bueno gente Por aquí vamos a ir dejando El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Y su comentario Compartan estos videos Con sus amigos Y si no se han suscrito Los invito a que se suscriban Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Ya lo saben Mis redes sociales Oficiales Están aquí abajo En la descripción Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!